La 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 Camino de casa Voy a regresar Hace tanto tiempo Tuve que marchar La 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 Camino de casa La 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 ya Quiero llegar Mis padres y hermanos Quisiera abrazar La 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 Y voy a llorar La felicidad La 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 Y voy a gritar La felicidad Y voy a cantar La felicidad Camino de casa Lo quiero encontrar Tal vez he olvidado Que me hizo marchar Camino de casa Ya quiero llegar Una nueva vida Quisiera empezar Y voy a llorar De felicidad Y voy a gritar De felicidad Y voy a cantar De felicidad Y voy a cantar De felicidad Y voy a cantar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Gracias por ver el video.